¿Qué pasa aquí? ¿Qué veo yo? Solo hay estrikers y botellas de alcohol Nuestro primer concierto de rock Maldita resaca, no me deja recordar Pero sin duda tuvo que ser brutal Porque la sala está hecha un pastizal Ahora nos espera una vida de excesos Droga, sexo, pero sobre todo rock and roll Ya estamos en marcha Acabamos de empezar De por seguro que esto no tendrá final No, 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 nadie nos podrá parar Vamos por la carretera De concierto en concierto Y siempre tenemos el aforo completo El rock and roll no está No, no, obsoleto Ahora nos espera una vida de excesos Droga, sexo, pero sobre todo rock and roll ¡Gracias por ver esteante! ¡Gracias por ver! No, no hay tiempo para parar Nos queda muy poco para la cima alcanzar Y codearnos con el mismo angusión Nos espera un viaje infernal Y también nos espera una vida de excesos Drogas, sexo, pero sobre todo rock and roll Ahora nos espera una vida de excesos Drogas, sexo, pero sobre todo rock and roll Ahora nos espera una vida de excesos Drogas, sexo, pero sobre todo rock and roll Y luego nos espera una vida de excesos Drogas, sexo, pero sobre todo rock and roll